Música Pues seguimos aquí amigos de Rin Queretano, ahora ni más ni menos que con Krampus un integrante de esa gran tercia de la Horda de las Bestias y pues ahora si que hace unos días estuvimos aquí platicando con él lo agarramos ahorita solo, platícanos un poquito hermanito como has estado y que sigue para Krampus en la lucha libre ¿Qué tal amigos de Rin Queretano? Aquí su amigo Krampus, pues estamos bien debido a la pandemia que ya se está reactivando todo, vamos adelante aquí vienen buenas cosas para la tercia de los orcos, para Krampus en lo individual también Platícanos un poquito, digo he estado escuchando aquí a varios de tus compañeros que están en un nuevo proyecto, platícanos algo de eso de favor Así es, el Team Moleros, para que no le guste y para todos ya sean en las primeras o en las estrellas, no importa pero el Team Moleros es lo que va a dar de hablar aquí en la lucha libre Platícanos cómo nace ese proyecto por favor Mira, este proyecto ha nacido de todos nuestros compañeros que estamos en el medio, sin importar si está en una empresa o no el Team Molero demuestra la calidad y estamos rescatando un poquito lo que es la lucha a ras de lona La clásica, muchos nos dirán que somos las viudas del toreo, no pero finalmente es la que dejó parte importante en la lucha libre mexicana Así es la base de la lucha libre y no podemos dejarla a un lado Yo sé que todo tiene que evolucionar, pero tenemos que rescatar lo que es la lucha libre a ras de lona Platicabas o mencionabas hace un momento que vienen cosas buenas para Krampus Platícanos algunas de ellas de favor Así es, mira, estamos aquí con el promotor de los Moleros Tenemos fechas, ya sea Santa Marta, Texcoco, Veracruz, San Luis Potosí Tenemos ya varias fechas platicadas y pactadas Y no vengo solo Ya saben, el líder Orcus dice, no somos pocos, somos muchos Krampus, pues ahora sé que te agradezco una vez más una pequeña plática Y pues ahora sé que redes sociales, por favor Así es amigo, aquí estamos en Facebook como Krampus Luchador E Instagram como Krampus-MX Y un gusto saludarte Al contrario, el gusto es mío Muchas gracias Krampus